Yo soy Iván y hoy os voy a enseñar un experimento que es cómo hacer que un dibujo se mueva. Bueno, lo que va a pasar es que cuando yo eche la tinta del rotulador de pizarra y el agua se va a levantar el dibujo y se va a mover. Los materiales son una botella de agua, un plato y rotuladores de pizarra. Dibujamos el dibujo, cojamos el agua y la echamos despacito. Y ahora lo que va a pasar es que el dibujo, la tinta de la pizarra se va a levantar y lo podemos mover. ¡Gracias! Y como veis se mueve. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos